Los primeros auxilios corresponden a la atención prestada en el lugar a una o más personas accidentadas antes de ser trasladado a un centro de salud. Los primeros auxilios es la atención inmediata que se brinda a las víctimas de un accidente o en situaciones de emergencia. Tener conocimiento de primeros auxilios puede ser fundamental para ayudar a una persona accidentada incluso si se trata de salvar su vida. Los primeros auxilios son las maniobras que nosotros podemos realizar ante una emergencia en el lugar en que acotense lo hecho. Muy importante que nos capacitemos ellos porque nosotros como personas civiles somos los primeros respondientes, los primeros en la escena. Entonces, y nuestro primer paciente es nuestra familia. Entonces, las emergencias suelen suceder inicialmente en casa, en los ambientes de trabajo y en la calle. Ahora con el aumento de muchos accidentes, muy importante nosotros cuando podamos atender a la persona que está accidentada, cómo nosotros vamos a actuar. Por ejemplo, a una persona que sufre con trauma, a veces decimos no vamos a tocar al paciente, por eso tenemos que saber cuáles son las maniobras correctas que podemos realizar. Ante los constantes ahorita con la ola de calor que hay, el clima, ¿verdad? Hay que mantenerse hidratado. Entonces, nosotros cómo podemos actuar ante estos eventos que hemos visto que las personas caen de un paro súbito, ¿verdad? Jóvenes, adultos, eso está pasando en todas las edades. Se debe promover la concientización sobre la importancia que puede revestir gestos sencillos a la hora de salvar vidas, tanto en la vida cotidiana como en casos de crisis, desastres, epidemias, conflictos. Y motivar a las personas a adquirir conocimiento en primeros auxilios, incorporando información de calidad, discerniendo de los mitos populares, porque en la mayoría de los casos se acciona con la idea de ayudar, pero el desconocimiento puede complicar la situación causando efectos adversos. Muy importante, igual en los colegios y las escuelas, también que sepan cómo actuar ante los primeros auxilios. Es muy importante recalcar que toda persona debe saber los números de emergencia. Hace poco, uno de mis alumnos me comentaba que uno de sus familiares falleció y no sabía a quién llamar. Entonces, hay que tener en cuenta, en cualquier lado de su casa, tener los números de emergencia. El 102, el 115 y el 128. Si no sabe cómo actuar, llamen a los números, activen los números de emergencia, busquen ayuda para que ustedes puedan actuar a eso. Porque los minutos cuentan cuando los accidentes y las emergencias suceden. Una persona hipertensa sufre un alto porcentaje de que se pueda suceder un accidente cerebrovascular, como nosotros le podemos llamar los derrames. O también una persona diabética puede sufrir una descompensación. ¿Cómo nosotros vamos a actuar ante esa escena? ¿Estamos listos nosotros para eso? Háganse la pregunta a ustedes en su casa si están listos ante esos eventos. Para Noticias 12, Nora González.